La Secretaría de Educación entregó equipo de red escolar para 150 aulas de medios, con el objetivo de dotar de recursos tecnológicos a la educación básica para hacer que el aprendizaje sea más didáctico. Aseveró a Sánchez Madrigal Cárdenas, directora de Tecnologías de Comunicación y la Información Educativa. Hoy es la entrega de equipamiento de uno de los programas que tiene la Dirección de Tecnologías, que es el de red escolar. Y este programa viene a fortalecer a las aulas de medios con el proceso de enseñanza y aprendizaje con la tecnología. El total de aulas equipadas ha sido de 1.435 y para este año, 2014, se equiparán 150 más de los 113 municipios, las cuales constan de pizarrones interactivos, proyectores, tabletas, etc. De la región La Piedad, José Marco. Bueno, estamos hablando que tenemos alrededor de 1.435 aulas, entonces se va a entregar ahorita una dotación para 150 aulas en una modalidad de 5 tabletas, proyector, un pizarrón interactivo y esto viene a innovar en el proceso de enseñanza y aprendizaje en educación básica. A este equipamiento de aulas 2014 se destinó una inversión de 11 millones de pesos. Estamos hablando de cerca de 11 millones de pesos. El propósito de esta entrega es que los docentes del Estado de Michoacán utilicen las herramientas digitales como eje transversal de los planes y programas de estudio y así las clases se vuelvan didácticas en las diferentes asignaturas. Para Cuasar TV, Andrea Fernández.